En toda la historia de la humanidad siempre ha habido por X o Y razones o realidades que han forzado a jóvenes, adolescentes, inclusive pre-adolescentes a tomar decisiones que bien podríamos decir, pues oye, esta decisión quizá la tendré que haber tomado un poquito más adelantito, pero después te das cuenta de la realidad que le vio o que le obligó a hacer la decisión y pues tú dices, pues sabes con lástima, pobre muchacho, se vio obligado a hacer una decisión tan pronto. Yo no soy de las personas que digan que todo lo del pasado era mejor que lo de nuestros tiempos, la música de los 70 mucho mejor que la del 2000, no soy de esos. Pero sí quiero decir que en cuanto a decisiones, en cuanto a madurez humana, en cuanto a madurez espiritual, creo que sí podemos encontrar un poquito más en los adolescentes a lo menos antes de los 60 porque después de los 60 con esa libertad sexual, que podríamos llamarla más bien esclavitud sexual, la de los hippies y todo este tipo de cosas que terminan todavía dañándonos actualmente pues no se puede decir que todo lo del pasado es mejor. Pero sin embargo, pues cuando tú ves las épocas de tu abuela, de tu bisabuela, de tu tatarabuela te das cuenta que el concepto de madurez pues es un tanto diferente al de ahora porque hoy un adolescente es maduro o le llamamos un adolescente muy despierto ¿Por qué? Porque sabe jugar videogames, porque sabe meterse a Facebook, porque es un promiscuo, porque sabe de condón y si se masturba tres o cuatro veces a la semana, pues imagínate, ¿dónde queda la madurez de tu abuelita? Queda ridiculizado cuando la madurez de tu abuelita era que sabía cuidar a sus hermanitos, que sabía cocinar, que sabía hacer las labores de la casa que sabía ir a trabajar con su papá y su mamá, que sabía hacer el esfuerzo a lo menos para poder aprender a leer y leer no solamente tener el vicio de decir, oye, sé leer, sino que realmente leían que eran creativos en generar juegos y sobre todo al final que te das cuenta que aún con sus 15 hijos que llegó a tener tu abuela pues a todos los formó les dio principios, valores humanos, valores espirituales y que finalmente se fue y dejó esta tierra con paz y alegría y en cambio hubo un adolescente hoy, le sacan la lengua, le dicen que no lo quieren y de pronto pues ya su vida no tiene sentido y se van por la fácil, por el suicidio, el alcoholismo o la drogadicción por eso no es raro que una de las preguntas que me han hecho más frecuentemente jóvenes, adolescentes y preadolescentes es ¿cómo saber qué hacer en la vida? ¿cuál es la razón de mi vida? ¿por dónde jalar? ¿por dónde tirar en esta vida? entonces quiero responder o al menos quiero dar una pequeña aportación y lo voy a hacer con cuatro sencillas preguntas que te puedas hacer para al menos tener algunos indicios de decir, quizá por aquí le puedo dar primer pregunta, ¿qué haría aunque no me pagaran? sí, ¿qué haría aunque no me pagaran? cuando respondes esta pregunta vas quitando las primeras equivocaciones que se suelen hacer es decir, elegir una carrera por dinero, por estabilidad económica o por fama sino vas ya eligiendo por lo que te realiza como tal y esto tiene ciertas aplicaciones, voy a poner dos ejemplos sencillos mira, la que elige, no sé, ser enfermera pues podrá llegar a ser profesional cualificada y a ser una excelente enfermera pero si se metió a la enfermería simplemente por razones externas, dinero, fama, lo que haya sido y no porque le realiza hacer la enfermería pues cuando esté poniendo una inyección no le va a importar quién es el paciente no le va a importar si pone la inyección con una cara de que se tuviera una diarrea de tres días inclusive si se equivoca ni siquiera pedirá perdón o lo pedirá perdón para que no le pongan una demanda nada más es decir, técnicamente profesional pero humanamente pues mediocre entonces, y el segundo ejemplo ya no se diga la crisis que tenemos actualmente pues no la han hecho ignorante la crisis actual económica la han hecho profesionales que tienen uno, dos, tres o hasta cuatro carreras pero que son egoístas que se metieron simplemente por el dinerito y entonces pues no les importa o a un banquero pues dejar en la quiebra y a los más pobres hacer los más pobres mientras ellos no tengan tantas pérdidas segunda pregunta ¿en qué yo estaría dispuesto inclusive a derramar la sangre? ¿en qué yo estaría dispuesto inclusive a derramar la sangre? esta segunda pregunta pues mira, te voy a poner un ejemplo sencillo aunque es religioso pero finalmente estamos hablando de opciones de vida hay una orden llamada Mercedarios que pues obviamente como religiosos tenían sus votos y todo va pero tenía una particularidad que al oprimido, al esclavo, al encarcelado ellos iban a esos lugares y inclusive eran capaces de intercambiarse por el preso sí, intercambiarse por el preso es decir, por profesión capaces de dar la vida por lo que creían justo entonces y obviamente sin pagarles o personas como los juaninos que atienden hospitales de enfermos mentales y que en los inicios cuando había muchos incendios o que había muy poca protección de hospitales pues ellos pusieron prácticamente como una norma que ante un incendio antes salían todos los pacientes y los últimos que tenían que salir eran ellos hay gente que en su profesión podrá ser muy profesional podrá ser mucho bien pero en las primeras de cambio en algún tipo de crisis o donde hay la posibilidad de derramar la sangre pues dicen aquí es mejor decir aquí corrió que aquí quedó no están dispuestos a dejar la sangre en lo que realmente hacen tercera pregunta en donde yo puedo servir ojo, sufro esta palabra en donde yo puedo servir mejor con los talentos que yo he recibido en donde yo puedo servir mejor con los talentos que yo he recibido porque te das cuenta que no sé yo conozco muchos casos obviamente no voy a decir nombres pero he conocido desde muchachos que tienen una capacidad excelente deportiva como para jugar fútbol y que terminan yéndose al ejército porque pues allá les prometen al menos aquí en Estados Unidos les prometen que les van a ayudar financieramente para estudiar una carrera etcétera etcétera que es por ejemplo musicales y eso lo dejan simplemente como una cosa secundaria ¿por qué? porque pues ahorita que soy bonita vamos a explotar este cuerpecito y pues vámonos por el modelaje es decir tú tienes que preguntarte cuáles son las capacidades que tienes porque si tú las tienes tienes que entender que otro quizá el vecino no las tiene y que Dios en su providencia te las ha dado precisamente para que tú las formes las explotes las alimentes y puedas dar un servicio con tanta calidad que otro ni siquiera esforzándose toda su vida va a llegar a dar ese servicio ¿verdad? cuarta pregunta básicamente para esta cuarta pregunta tendrías que ser creyente y si eres creyente de hecho no tendría que ser la cuarta sino tendría que ser la primera es decir ponerla por encima de las tres previas que ya te he dado porque en las tres previas que ya te he dado tú te puedes responder analizas la realidad analizas tu corazón analizas tus cualidades y respondes pero esta esta yo no te la puedo responder ni tú te la puedes responder porque la cuarta pregunta que tendría que ser la primera si eres creyente es ¿qué quiere Dios de mi vida? ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? obviamente el que te la puede responder es Dios y si quieres el primer consejo para conseguir esa respuesta pues es precisamente vele y le pregúntale y pregúntale diario aunque no sientas nada aunque no sientas maripositas en el estómago que te viene un ángel y te dice y te lee una carta mira Dios quiere esto esto y esto teniendo en cuenta una cosa que decía San Vicente de Paul que hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal ¿sí? no basta hacer el bien tú con las tres preguntas previas puedes optar por una decisión buena pero una decisión buena que Dios quizá no es la que quiera imagínate yo tengo no sé un amigo que tenía una carrera era profesor de una universidad muy famosa daba conferencias y todo y tenía básicamente su vida resuelta y de pronto sintió el llamado al sacerdocio déjalo todo por sus cualidades por su todo decidió vamos a irlo correctamente y sin embargo cuando en un punto de su vida le dijo señor pero ¿cuál es tu voluntad? si es ahora sacerdote es que siempre el señor quiso que fuera sacerdote no digo que haya sido un error la formación que haya tenido Dios quizá la permitió para después como sacerdote pues servir más y mejor en la área que también aprendió como seglar pero pero sin duda también existe la posibilidad de que su llamado lo tenía previamente y simplemente por no cuestionarse en qué es lo que Dios quiere de mí pues simplemente decidió por esas tres primeras preguntas que te acabo de decir es decir que para pedir y conocer la voluntad de Dios tienes que primero orar y ¿cuál sería la mejor forma? una sencilla recomendación mira hay muchas personas que me dicen yo todos los días oro y le digo al señor yo quiero hacer tu voluntad quiero hacer tu voluntad quiero hacer tu voluntad pero lo que escucha el señor es eso con un montón de restricciones que no se las dices verbalmente pero que las piensas y las sientes es decir le dices señor quiero hacer tu voluntad pero que sea en esta ciudad pero que sea cerca de mi familia pero que sea con estabilidad económica pero que sea con el novio güerito que está allá pero que tenga en la empresa tal y tal pero que tenga cuatro o cinco hijos entonces Dios te puede decir hombre ¿quieres hacer mi voluntad? o sea si quieres pero tienes un montón de restricciones a las cuales yo me tengo que atar son pocas palabras me dices mira yo quiero hacer todo esto y tú agregale mientras no modifiques esto señor por favor por lo tanto te recomiendo una manera sencilla de pedir la voluntad de Dios de buscar la voluntad de Dios pero que ciertamente necesita esencialmente sus gotitas de valentía de abandono de desacimiento de morir a sí mismo vas delante de él te recomiendo siempre orar por tu vocación delante de Jesús e Eucaristía si no pues en tu cuarto a solas como dice en la escritura le dice señor mira yo quiero tener una vida llena plena buena y mis ideales son estos mira quisiera hacer esta carrera quisiera ser casado quisiera tener y hasta le dices a la muchacha que quieres con ojos azules le planteas todo lo que serían pues los objetivos de ensueño para tu vida lo que te haría más feliz pero después para evitar esas restricciones mentales y del corazón que te estoy mencionando le dices al final de que ya le descubriste todo tu plan y que es bueno le dices mira señor tú sabes que es bueno y esto lo anhela mi corazón toma ahora tú quita corta mueve transforma haz lo que se te antoje lo que te venga en gana haz tu voluntad sobre estos deseos obviamente a más de uno ya le tiendan las piernitas porque dice ¿qué tal si si no quiere que me case con la de las esquinas y con la me quiere que me case con la cuadra de allá que ni siquiera me gusta o que ya no sea ingeniero que sea doctor o que vaya quiero ser futbolista ser sacerdote imagínate o sea hay tantas capacidades que tú tienes que tú dices es que fuera de esto yo no me veo pero tú ves pues de aquí a aquí él tiene una visión eterna imagínate que vas a cumplir años y tu papá te dice ¿sabes qué? nos hemos ganado cinco veces la lotería en este año prepárate la fiesta más feliz que puedas tener en tu vida sí, la más feliz no hay límites si quieres que la hagamos en un satélite lunar ya la hacemos si quieres que te traigamos a Shakira o a Shakira y a 50 artistas más donde tú quieras como tú quieras no hay límites económicos todo lo podemos conseguir y pagar bajo esto pues tú vas preparando tú te conoces y vas preparando la fiesta más feliz que tú tienes en tu vida que podrías tener en tu vida de pronto se te acerca Jesús y te dice oye te tengo preparado una fiesta de cumpleaños nada más que tienes que elegir entre la fiesta que estás preparando y la mía ok el que es arriesgado el que hace ese acto de valentía decirle Señor corta mueve modifica sobre estos planes que yo ya había construido nunca va a elegir su fiesta ¿por qué? porque entiende que nadie le da clases de felicidad a quien inventó la felicidad él tiene el manual de tu vida te creas que le vas a dar clases de decir oye esto es lo que más me conviene si él te hizo y no tengas miedo porque si Dios te pide algo que ni siquiera te pasa por aquí él te dará la capacidad para que te pueda pasar por aquí a veces te va a pedir cosas que ni siquiera pues tú dices ni siquiera la capacidad tengo para hacerla y sin embargo en ese acto de abandono que tú haces de pronto te vas obrando literalmente milagros milagros por ser dócil al Señor conclusión mira quizás si eres adolescente o preadolescente te sentiste agredido cuando te comparé con un adolescente de los 50 pero es que la verdad inclusive mi propia generación yo tengo 30 y quizás dos o tres generaciones atrás podemos decir una misma cosa que venimos quizás desde familias infuncionales o estamos fregados o nos ha herido el ambiente nos han herido los seres queridos el ambiente es más corrupto promiscuo pero tienes de dos o te lamen las heridas y te pones a lloriquear y hacer decisiones facilistas conseguir dinero por abajo del agua o de una manera fácil y moral o te fajas bien los pantalones o las falditas es decir tomas el valor para tomar decisiones verdaderamente trascendentes no solamente en beneficio tuyo sino sobre todo en beneficio de una sociedad es decir una decisión que no sea egoísta y mira yo entiendo que muchos de los ídolos que tú tienes aunque no los quieras reconocer hoy pues son artistas son cantantes e inclusive videobloggers que discúlpame la palabra no hablan más que mierda por mucho que le pongan un moñito de buena onda o un moñito medio científico o un moñito de cool pero ni esos artistas ni esos deportistas ni siquiera esos videobloggers van a dar la cara por ti cuando tú emitas y hagas las decisiones que ellos irresponsablemente te invitan a hacer en cambio si te puedo decir que yo a muchos papás les he dicho que si yo tuviera un adolescente o un preadolescente enamorado de Cristo y tuviera que elegir entre él y un joven adulto o un señor o señora o un abuelo o abuela enamorados de Cristo yo elegiría el adolescente porque el adolescente no tiene términos de prudencia vamos a decirlo de prudencia por eso le es muy fácil no pensar en la responsabilidad de poder tomar una droga en embarazar a la novia en meterse en ser promiscuo en aventarse del bungee vaya tú sabes no tienes límite tú sabes que no le sacas porque no mide los peligros entonces imagínate si muchos adolescentes terminan dañándose precisamente por no medir prudentemente sus decisiones en el mal pues mínimo que la no prudencia que tienen la empleen para el bien imagínate y es ahí donde yo he visto adolescentes que realmente hacen una contribución no solamente desde el punto de vista de la fe sino social mayores que lo pudiera hacer un joven adulto un abuelo o un adulto tú tienes la decisión sé crítico sé inclusive en aspectos de religión sé crítico madura tu fe no te puedes quedar con una fe de primera comunión no ya tienes 15 16 años tienes que madurar en tu fe porque si no obviamente cuando tengas 18 o 20 años vas a decir ah la fe es fanatismo hombre pues si te quedas con una fe de primera comunión entonces intenta crecer en la razón intenta crecer en la fe intenta crecer en todas tus áreas y sobre todo sé crítico no crítico sé crítico porque muchos te van a querer dar gato por liebre en fin estas son mis oraciones que Dios te bendiga que Dios te bendiga y que Dios te bendiga